Ahí está. Ahora, ahora sí. Buenísimo. Bueno, Juan Carlos, contenta de saludarte. Y bueno, me has hecho el honor de estar con nosotros en el live. Y de verdad que estoy muy contenta de que me haya tocado a mí, de todos esos lives, compartir contigo. Porque bueno, siempre tengo muy gratos recuerdos. Y por supuesto también una alta estima de todo tu trabajo y de lo interesante que eres, no solamente como gestor en la parte del cine, sino también como persona. Bueno, hoy vamos a hablar. Me vas a hacer sonrojar. Hoy vamos a hablar. Acabamos de salir del Zoom. Acabamos de salir del Zoom de cine y censura en la cinematografía nacional, que estuvo buenísimo porque además se extendió más del tiempo porque el tema da para mucho. Y bueno, también participaste hablando también un poco sobre lo que ha sido la censura y sobre lo que ha sido ese saltarse un poco las leyes para promocionar las películas también y para que la gente pueda ver todas las películas, como es el caso de los últimos casos, que son el caso de Elin Cabalero e Infección. Bueno, ahorita, bueno, nos desconectamos de ese tema y hablamos del montaje de proyectos porque estuviste muchísimos años como presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Y además, bueno, tienes amplia experiencia en lo que es el montaje de proyectos, además que recibiste cualquier cantidad de proyectos que luego se convirtieron en películas y que asesoraste también cómo la gente podía presentar estos proyectos, sobre todo ante el CENAC y también, por supuesto, esa delegación, vigilancia, que es la producción. Para quienes están conectados, Juan Carlos Lozada es el director en este momento de Films Oster, expresidente del CENAC, del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, fue secretario ejecutivo de la Cinematografía Iberoamericana, de Ibermedia, profesor de las Cátedras Fundamentos de la Industria Cinematográfica Mundial, Mecanismos y Modelos de Financiación Audiovisual y Distribución. Además, tiene un máster en Negocios Internacionales de la Universidad de Melbourne, Australia y máster en Escritura y Análisis para Cine y Televisión. Te damos la bienvenida de la Universidad Autónoma de Barcelona, te damos la bienvenida a esta decimoquinta edición del Festival Manuel Trujillo Durán, que sé que has estado desde la organización y la producción también como gran aliado del Cine Club Universitario de Maracaibo y del Departamento Audiovisual, adscrito a la Dirección de Cultura de Luz. Juan Carlos nos va a hablar de lo que es el proceso del montaje de proyectos cinematográficos, desde por supuesto lo que es la idea hasta la producción final, y luego por supuesto también hacernos entender un poco el tema del financiamiento y el tema de las coproducciones cuando entran otros países. Juan Carlos, bienvenido. Mexi, me resulta muy placentero estar aquí, yo soy un fanático del Festival Manuel Trujillo Durán, soy un admirador de todo lo que hace el Cine Club Universitario, la Dirección de Cultura de la Universidad, el Departamento de Cine, y creo que ustedes han hecho una demostración de resistencia y de perseverancia que hay que aplaudir. Y creo que por otra parte además no era ninguna sorpresa, porque ustedes representan el núcleo duro de una cinematografía, por lo menos en lo que yo siempre he pensado, que es el formato de cortometraje. Porque ahí hay un número muy importante de gente que inicia carrera, que continúa en el formato, u otros que siguen al formato un poco más largo, pero siempre con un recuerdo y una fidelidad a sus orígenes que es muy importante. Y la palabra orígenes tiene mucho que ver con el Festival Manuel Trujillo Durán, con el Zulia, con la labor pionera de Manuel Trujillo, al ser reconocido como la persona que hizo y proyectó las primeras películas en Venezuela. Entonces, un placer estar acá. La verdad que no tengo muy claro cómo puede discurrir una intervención, una charla que tenga por título Montaje de Proyectos en un formato tan corto. Más que un desafío, es una imposibilidad absoluta, técnica y real. Pero sí creo que podemos tener como ocasión para conversar. Claro. En primer lugar contigo. Podemos hablar de estos grandes proyectos que se llevaron a cabo en el Senado y de algunos procesos. ¿Cuáles son los tips también importantes? Podemos incluso tratar, a ver, te propongo, por ejemplo, dado que esto es un festival de cortometrajes, darle espacio también a los participantes de este live que quieran hacer alguna intervención, alguna reflexión, alguna pregunta, y yo tener ocasión como para poder dedicarle un poquito de tiempo a algún aspecto sobre el que ellos quisieran enfatizar. Pero yo, digamos que lo primero que quisiera decir, Messi, si me permites, es que desde luego no es lo mismo hablar de un montaje de proyecto cuando se trata de un corto a cuando se trata de un largo. No es lo mismo cuando se trata de un montaje de proyecto de largometraje, perdón, de documental o de ficción o de animación, porque hay particularidades en cada uno de esos formatos, soportes y géneros que desde luego requieren como una mirada muy específica, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría destacar un elemento al cual yo le confiero extrema importancia, que es la autoría, ¿no? O sea, yo creo que la primera cuestión que hay que poner en valor con un montaje de proyecto es que no hay montaje sin proyecto y no hay proyecto sin un relato, ¿no? Sin una historia, claro, sin una historia que en un momento determinado se puede llamar guión o que puede estar en fases más preliminares, ¿no? Porque justamente un montaje de proyecto consiste en eso, un montaje de proyecto consiste en una dedicación de tiempo que permite la evolución en el tiempo de una idea, de un proyecto para convertirlo en una película. Y eso, bueno, requiere de la participación de mucha gente o por lo menos de más de una persona. Es complicado entender un montaje de proyecto desde la labor solitaria, titánica, ciclopia, que siempre la vamos a tener, de un autor realizador. Entonces, la primera cosa que yo quisiera destacar es que es muy importante pensar en los montajes de proyectos desde el punto de vista de la autoría y de las autorías, es decir, de esas fuerzas que se juntan para hacer posible un proyecto. Estamos hablando, desde luego, en primer lugar, del autor de esa idea, de esa película que se quiere hacer. Y en ese sentido, hay varias cosas que tienen que ver con esa idea para poder convertirla finalmente en un guión, si es que estamos pensando en una película de ficción. Hay un proceso creativo, cadente, progresivo, hasta poder llegar a un primer borrador de un guión, y ese borrador, dentro de un proceso de montaje de proyectos, tiene que pasar por etapas de revisión, de ajuste, de reescritura, hasta poder dar a sí mismo con la versión mejor en la cual ese autor se siente más cómodo. La versión de la artista para filmar, la que ya ha pasado por reducciones. Que esa casi nunca llega, es decir, porque siempre el guión, como órgano vivo, siempre termina reescribiéndose, no ni siquiera solo también en el proceso de rodaje, sino también en el proceso de montaje. Y esto me da igual, para mí opera lo mismo para ficción que para documental, yo creo que ahí el guión se sigue reescribiendo. Y además, el guión se sigue reescribiendo cuando soy espectador y miro una película, y yo la descompongo, la desestructuro de una forma distinta, del espectador que está al lado de mí, o en una sala de cine, o en la sala de mi casa, junto con mi esposa, que la esté viendo. Estamos viendo otra película, estamos leyendo otro guión, y estamos entendiendo otro relato, porque esa es la riqueza que tiene el arte cinematográfico. Entonces, a mí me gustaría enfatizar en la importancia que hay que darle a este tema. Esto es una carrera de largo aliento, esto es un maratón, no es una carrera de sprinter. Hay que acostumbrarse a exigirse más. Con frecuencia encontramos personas que, bueno, de forma natural, y es lógico que sea así, quisieran ver transformada esa idea en una película, en un lapso, que materialmente es casi imposible. Y estoy haciendo abstracción de las condiciones actuales en Venezuela. O sea, me refiero a cualquier proyecto cinematográfico en cualquier parte del mundo. Un proceso de montaje de proyectos requiere tiempos de desarrollo, requiere de esfuerzos de mucha gente, de un escritor, de asesores, de consultores, de un productor, de gente que se va involucrando en el desarrollo de distintos insumos que se requieren para ese proceso de montaje. Entonces, bueno, en primer lugar me gustaría destacar este elemento de la autoría. Este elemento de la autoría, a mi juicio, tiene que ver al menos con dos asuntos que yo considero que son pivotales. El asunto de la autoría, en términos de cómo esto se expresa en el relato, ¿verdad? Hasta mejorarlo y hacerlo desarrollar de la mejor manera posible y obtener la versión del guión que más se quiere. Y el otro aspecto que yo considero que es fundamental es el aspecto de la vertiente patrimonial de esa autoría. Es decir, ¿de dónde inicia la cadena de derechos de un proyecto? Y la cadena de derechos de un proyecto inicia allí. Cuando un autor que ha escrito una obra que la ha conseguido, tiene que juntarse con otro profesional, con un productor, para llegar a acuerdos que hagan posible la producción de esa idea. Y ya ahí se genera una primera relación de tipo contractual sin la cual no es posible hacer cine. Es decir, para poder hacer cine, hay que comenzar en papel desde la fase de montaje con una sesión de derechos de autor patrimoniales para que un productor pueda hacer este proyecto. Sea cual sea la ruta que se siga para desarrollar un proyecto, para montar un proyecto, este es el primer elemento que van a ver los financiistas, que van a ver otras compañías productoras, que van a ver los distintos programas de apoyo al desarrollo. Es decir, hay que disponer de dos asuntos que son básicos. Desde luego, una idea o un guión o la fase en que esté, me da igual si es un tratamiento o si es un primer draft del guión, eso tiene que estar en primer lugar registrado ante un organismo de derechos de autor. Desde luego, el que corresponda, de propiedad intelectual. Y en segundo lugar, tiene que producirse el paso siguiente. Es decir, ya reconocida como está esa autoría, ¿verdad? Entonces, corresponde juntar las otras energías que son las de un productor para que ese productor pueda empezar a generar toda una serie de acciones tendentes a que ese proyecto se termine de montar. Al final, el montaje de proyectos es un proceso en gerundio, no es un tiempo estático, ¿no? Se va desarrollando y yo lo asemejo al proceso en producción, a la división por razones metodológicas de la preproducción, la producción y el proceso de postproducción y luego, desde luego, el proceso de distribución, etcétera, etcétera. Bueno, el proceso de montaje de proyectos también uno pudiera decir que tiene un proceso de preproducción, que tiene un proceso de producción y que tiene un proceso de cierre de ese montaje que se puede asemejar a un proceso de post en la producción de una película para que una vez que tengamos todos los elementos listos, ahí sí podemos hablar de que tenemos un proyecto que está listo para rodar, es decir, un proyecto listo para rodar no es un proyecto que apenas tiene la versión deseada del guión, es un proyecto que además de tener la versión de ese desideratum de un guión en una versión por la que se ha trabajado mucho, además de eso tiene resuelto todos los elementos de la viabilidad de producción, todas las alianzas que hay que tejer a lo largo del tiempo para que el proyecto pueda contar con un... El financiamiento como tal y los recursos, es lo ideal. Y las decisiones que habrá que haber tomado en el camino, es decir, cuál es la arquitectura de producción de ese proyecto, ese proyecto dónde se ancla, y aquí sí que es muy importante mirar ese tema, porque si bien es cierto que por fortuna hay muchos, hay un grupo de directores y directoras venezolanas que siguen haciendo cine en Venezuela tozudamente, sobre todo jóvenes, bueno, el Festival Manuel Tujuyurán es una expresión de esto, si eso, si bien es cierto, también hay una cantidad importante de cineastas venezolanos que están fuera de Venezuela, una especie de cineastas en la diáspora. Esto quiere decir que sea cual sea la realidad de unos u otros, el armado de la producción de ese proyecto significa decidir y trabajar por cómo constituir una relación física con ese proyecto para que se pueda hacer en alianza con otros países. y desde luego la naturaleza intrínseca de cada historia pues hará sentido o no, mayor o menor, permitirá más juego o menor juego para poder establecer una arquitectura de producción, de coproducción que esté al servicio de la consecución de los recursos que se necesitan para que esa película se pueda hacer. Entonces, bueno, me gustaría mencionar las primeras cosas que yo diría que hay que tomar en cuenta. ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta? Y me gusta siempre insistir en que es importante saber que, si bien es cierto, no es una recomendación que toda la gente pueda cumplir, yo sí creo que es una situación que la gente debería procurar logrando, que es apuntalar su compañía de producción. Una cosa es aliarse con otros productores para hacer una película y otra cosa es no empezar a tener un tejido propio ese autor que en el caso de Venezuela y de la inmensa mayoría de los realizadores en América Latina es una combinación entre un autor y un productor. Entonces, mi recomendación siempre es, sobre todo a los más jóvenes, a los más nuevos, yo sé que eso cuesta dinero, yo sé que eso entraña digamos, diligencias y acciones que de pronto comportan gastos incluso también, pero estamos hablando de empezar una carrera cinematográfica y las carreras cinematográficas deben tener incorporadas las películas y la figura de la compañía productora que va haciendo los proyectos. Entonces, mi consejo es que los jóvenes realizadores intenten crear, juntarse con similares, con gente, con colegas con los cuales se sienten cómodos, que comparten miradas, etcétera, que constituyan sus propias empresas de producción, así no sea que esa compañía sea la que vaya a producir enteramente la película, pero que sea esa la representación jurídica con la cual ese proyecto encare el proceso de desarrollo y de montaje para proteger y bien proteger y siempre proteger los derechos de autor, que es el núcleo duro que siempre hay que proteger. en el mundo y en todas las áreas desde luego uno se puede relacionar con gente que conoce muy bien y se puede relacionar con gente que no conoce, pero en los dos casos las cuentas claras conservan amistades o las gestan también o las pueden destruir. yo sí creo que la constitución de cualquier esfuerzo para iniciar cualquier esfuerzo en el montaje de un proyecto parte por tener claramente establecido que es muy importante que ese autor que quiere hacer una película piense no solamente como autor sino que también piense un poquito como productor. Todos tenemos que ser un poco productores de nuestras ideas. esa vieja idea de que cada uno solamente puede hacer una sola cosa en el cine en primer lugar es harto sabido que no va pero además una cosa es respetar y me pongo de primero en ese respeto de cada uno de los oficios y otra cosa es uno como desinteresarse de otras cuestiones que van a tocar tu proyecto y en las cuales tú también tienes que discutir entonces el guionista o el autor el propietario de la idea para hacer este proyecto ese autor realizador la primera cosa que yo creo que tiene que hacer es reconocerse también como productor de su propio de su propia película esa es la primera cosa que yo creo que habría que hacer claro bueno para coger pausa y para dejar que tú me además es un asidero más profesional cuando tú vas a presentar tu proyecto con una carta de una productora se ve mucho más profesional cuando cuentas con un respaldo de alguna manera empresarial aunque sea tuyo más que cuando tú vas con la peliculita o tu carpeta de sueños debajo del brazo y te la van a pedir y te la van a pedir y te la van a pedir en cualquier parte del mundo cualquier productora con la que tú hables tarde o temprano te la va a pedir y si no te la pides es peor que no te la pides porque no te la pidas porque te va a sustituir y no siempre esas relaciones van en provecho de los mejores intereses de tu proyecto nadie va a cuidar tu proyecto más o mejor que tú y eso tiene que ser el punto de arranque y el punto de llegada de quien de quien intente montar un proyecto es decir el proyecto no te lo monta alguien más el proyecto tú lo montas junto con alguien disculpa que te interrumpa está conectado Ionesco por cierto director y productor además de Mestizo Cine si el programa después ustedes pueden ver este live a través del IGTV cuando terminemos nosotros colgamos el live porque está preguntando bueno hoy la conexión en Maracaibo está fatal y bueno Ionesco también nos puede dar bastante fe de que siempre cuando estudiantes incluso nos pedían que buscáramos una productora para que nos avalara esos cortos y cuando venían de una productora como Mestizo o como Lumínica en su tiempo o Pantalla Naranja Producciones pues era un aval que realmente nos representaba de alguna manera un aval mucho más serio que representaba sobre todo cuando éramos estudiantes o cuando íbamos a hacer un primer corto precisamente para que nos facilitaran los recursos y además de que nos dieran nos facilitaran equipos como el caso de Mestizo por supuesto fuera mucho más fácil hacer los cortometrajes en verdad la vía de la productora como aval era era canalizado un poco mucho más fácil llevar la idea y que la gente te viera como un profesional respetable a pesar de que fueras estudiante creo que esa era la vía ideal y debe ser sí efectivamente además un saludo un saludo muy 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 efusivo para 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 Mestizo para todo el equipo de Mestizo especialmente para Ionesco sin cuyo apoyo buena parte de las nuevas generaciones de cineastas que han surgido en el estado sur y en Mérida y en Caracas no voy a exagerar que no hubieran podido cristalizar sus proyectos pero les hubiera contado muchísimo más de lo que les costó si no hubiera sido por el apoyo de gente tan entregada y tan comprometida con el cine que ama el cine como como Ionesco y Mestizo efectivamente es así no o sea las compañías productoras pues tienen un papel que cumplir y tienen una experiencia y insisto yo estoy hablando es del del consejo que doy de que independientemente de las alianzas con las cuales se vaya a desarrollar el proyecto y la producción de la película mi consejo es iniciático y primigenio es decir el proyecto del propietario de esa idea de quien quiere que esa película se haga yo creo que ese proyecto debe estar yo no voy a utilizar la palabra protegido pero si debe estar rodeado de esa energía iniciática y primigenia de ese autor y para eso eso tiene nombre y apellido y se llama compañía productora yo les recomiendo a todo aquel que va a iniciar un montaje de proyectos que desde luego que se relacionen con compañías productoras que tienen experiencia pero que antes de que lo hagan si ya no la tienen que tengan su propia compañía de producción registrada y que no la hagan solo que lo hagan en alianza con la gente con la cual han crecido con sus pandas con sus colegas con la gente con las cuales tienen afinidades y con las cuales han caminado un poquito yo conozco un grupo importante de cortometrajistas que tienen compañías productoras desde que hicieron sus cortos y ahora con esa misma compañía están haciendo sus largos bueno huelgan los ejemplos pero voy a poner uno solo Sudaka Film es decir Mariana Rondón hizo Calle 22 el cortometraje desde allí y ha construido una carrera junto con Marité Ugar a partir del desarrollo de su compañía entonces uno puede decir que esa luz refulgente de la carrera de Mariana y de Marité como autoras realizadoras productoras es una alianza consigo mismo y con el mundo cinematográfico porque lo han hecho a partir de Sudaka Film en alianza con otras compañías productoras porque desde luego el cine es un arte colectivo y se tiene que hacer pues juntando muchas energías con mucha gente ¿no? sí creo que este es un paso que es muy importante de darlo y recomiendo pues que se haga porque además cuando uno sale y uno quiere que su proyecto que su proyecto sea conocido ese proyecto es bueno que sea conocido no solamente por lo que cuenta sino por quien está detrás y yo creo y yo creo mucho en las nuevas generaciones y en su jujanza y en su entusiasmo y en su creatividad y es importante que desde el mismo momento en que están empezando ya haya detrás el backing que ponga el nombre de su compañía productora esto no es una invitación para que se engrandezcan los egos esto es una invitación para que se reconozcan los roles que tiene que tener cada quien y yo creo que en la medida que hagamos eso estaremos haciendo el mejor servicio a la cinematografía de la cual pues la gente forma parte creo que es uno de los pasos para trabajar profesionalmente si pero uno se sorprende de la cantidad de gente que no tiene compañía productora o sea hay jóvenes y no tan jóvenes que se acostumbraron a relacionarse con alguien más pero es decir nunca se pasearon por la idea de generar su propia compañía productora y hay unos espacios en los cuales uno no se puede de los cuales uno no se puede desentender el cine es un es un desafío permanente y más ahora con todo este tema de los cambios centenarios que están ocurriendo con los sistemas de distribución de emisión de difusión de todos no ya los de producción que ya cambiaron hace 20 años cuando dejamos de quemar películas cinematográficas y empezamos a producir en digital pero lo que está ocurriendo en este momento demanda de nosotros una comprensión enorme es decir un cineasta un guionista no puede saber solo de guión tiene que saber de formación de audiencia de diseño de audiencia o sea uno no puede descubrir a quien le va a gustar la película después que uno ha rodado y producido y postproducido la película el proceso de montaje de un proyecto implica la incorporación y la comprensión penetrante de todos los aspectos que componen ese proceso un proceso creativo en el desarrollo de esa historia pero también a quien va dirigida esa historia cuáles son los públicos a los cuales esta historia puede llegarle más o respecto a quienes yo voy a hacer un esfuerzo de entrada como yo incorporo desde el principio en ese proceso de montaje de proyecto un diseño de las audiencias al propio tiempo que estoy diseñando los elementos que integran el relato que yo quiero hacer y que voy a ir desarrollando durante un tiempo bueno por eso es que es tan importante también Juan Carlos algo que siempre se hace que son los focus groups que estudian un poco el proyecto y ya después cuando está la bueno me voy a ir hacia la filmación incluso esos focus groups ven los cortos y opinan y dicen cómo va la historia cómo terminarla cómo hacer por aquí por allá tú hablas de que el director siempre tiene que o el autor tiene que saber de todo no solamente de un poquito de producción un poquito de cada cosa sobre todo porque uno de los grandes temas como tú lo has dicho también de las audiencias otro de los grandes temas es cuando ya se finaliza todo el proyecto y ya va a las salas de cine como es el caso de la distribución por lo general incluso hay hasta productores que no llegan hasta esa etapa sino que solo llegan a la parte de la producción de la película y la distribución es como una patica coja sobre todo en Venezuela que es un tema tan terrible donde el director vuelve a estar prácticamente solo con la película debajo del brazo en muchos casos claro y por eso y por eso es que es clave que el proceso de montaje de proyectos no sea entendido en el viejo sentido clásico binario de que se trata de un conjunto de acciones en el ámbito del narrativo del relato y un conjunto de acciones en el ámbito de la viabilidad de producción y que si tú juntas esas dos cosas el proyecto está montado eso es absurdo siempre fue absurdo y ahora es además un un una un suicidio en primavera de quien hizo mucho esfuerzo para montar ese para digamos para hacer esa película y que luego después de nadar de una orilla a otra pues muere ahogado antes de llegar al objetivo y esto tiene que ver con la concepción del montaje de proyectos un montaje de proyectos no es un proceso de combina de mera combinación entre elementos narrativos y elementos de producción un montaje de proyectos es también un proyecto de análisis en el mercado que que mercado o mercado yo yo me estoy dirigiendo y esto además no es sino consecuencia de las decisiones que yo tomé arriba antes en el en el cauce del río y no en el delta en el cauce del río cuando yo dije esta es una película que voy a hacer en coproducción con Brasil o que voy a hacer en coproducción con España es decir que eso tiene una consecuencia en el tipo de mercado al cual yo me voy a dirigir y tiene que tener un plan de negocio y tiene que tener un plan financiero y tiene que tener todo un conjunto de estrategias destinadas a la promoción de esa película promoción que tiene que empezar desde el mismo momento en que el proyecto se está montando eso no puede ser el secreto de la Coca-Cola del cual la gente se entere cuando la película ya está hecha por otro lado en el mundo se producen de menos de un millón de dólares al menos 8 mil títulos a escala global es decir es claro ahí afuera nadie está esperando mi película mi próxima película ni la tuya Messi ni ninguna de las personas que está conectada o que puede oír esta conversación en algún momento nadie está esperando nuestra grandiosa idea y en todo caso hay otras grandiosas ideas que se van a pelear por esos mercados y por esas fuentes de financiamiento sean fuentes de financiamiento en el ámbito público o en el privado sean relaciones con televisiones sean preventas o estemos hablando del mercado mexicano o del español o del colombiano la competencia es dura y si la competencia es dura yo tengo que prepararme si hay aquella aquella verdad de perogrullo que es una verdad del tamaño de la catedral de San Marco si según la cual la preproducción es la base de una película una buena preproducción garantiza que tengamos la menor cantidad de incidencia en la producción de la película bueno aquí yo diría que el montaje de proyectos es el equivalente a esa preproducción pero midiendo el mismo el mismo éxito o fracaso de ese proyecto cinematográfico que yo quiero hacer si los elementos de combinación del relato de la producción no están combinados con los elementos del mercado y mercado con los elementos del financiamiento y con los elementos promocionales y de audiencias de mi película yo lo único que estoy haciendo es una película y esa película me puede quedar más o menos bien me voy a cansar bastante voy a gastar mucho tiempo me van a salir muchas canas pero por no haberle puesto el empeño y darle la importancia que tengo que darle al montaje que es un proceso tan profesional como el proceso de casting o el proceso de montaje de una película o el proceso de fotografiar de una película el proceso de montaje de una película son las células madre que hay que guardar siempre que hay que cuidar siempre porque vamos a tener consecuencias a lo largo de la producción porque un proyecto esté bien montado o que un proyecto no esté bien montado es un proceso profesional que implica el trabajo cercano con profesionales con gente que pueda traducir materiales con gente que pueda producir una cosa que es muchísimo más difícil que la producción de la propia película que es producir un teaser no hay una cosa más difícil después de haber hecho una película que crear el trailer de la película más difícil que crear la película y el trailer yo creo que es el teaser bueno es el caso de Estados Unidos que hay empresas que solo se dedican a hacer teaser que solo se dedican a hacer trailer por ejemplo Venezuela está muy lejos Venezuela está muy lejos de eso pero ahí tú ves lo importante también hay una parte importante que es saber de todo pero también una parte importante que es estar especializado en algo ser experto efectivamente y en ese sentido yo no quiero que se malinterprete lo que en algún momento de esta conversación comenté en el sentido de que todo el mundo tiene que saber de todo yo sí creo que todo el mundo tiene que saber de todo en el ámbito cinematográfico así no lo vayas a ejercer ese espacio tienes que entenderlo yo me tengo que poner en los zapatos de mi colega jefe de área para poder entender cuáles son sus necesidades para que para que yo pueda entender cuáles son las necesidades del proyecto y él también y él conmigo o ella conmigo para subsistir Juan Carlos porque por ejemplo si te piden una luz tal el productor y el director tienen que saber qué tipo de luz te están pidiendo no es que tú vas a llegar a la productora sin saber el tipo de luz no necesariamente tienes que saber manejarla pero sí saber las herramientas que te piden por lo menos en más cultura general y para poder sobrevivir y decir bueno no me están metiendo gato por liebre aquí es como cuando vas a pedir pollo y te dan carne igual efectivamente entonces eso me lleva al otro asunto que quería comentar y es que como como el montaje de proyecto no es el frío gélido proceso de combinación binaria entre elementos de relato y elementos de producción sino que es la conjunción de múltiples miradas incluso del diseño de producción que se avizora para el proyecto entonces allá hay que incorporar a distintos profesionales desde esa fase temprana profesionales que conciban o ayuden a concebir cuál es la arquitectura de producción de ese proyecto cuál es el ámbito de audiencias en que ese proyecto se va a inscribir cuáles son las necesidades tempranas que ese proyecto tiene para producir determinados insumos de forma digamos inicial en primeras etapas y eso significa y eso significa que yo tengo que entender que hay unos costes y hay unas inversiones del proceso de montaje el proceso de montaje no puede ser más la hija pobre del proceso cinematográfico igual que el proceso de promoción lo que queda de promoción si es que queda algo me dice yo consigo un patrocín entonces voy después de haber hecho todo el esfuerzo que hice para producir la película voy a ver qué consigo para la promoción pasa lo mismo con el proceso de montaje que pasa mucho en Venezuela que ya cuando tú llegas a la parte de la postproducción de la película ya se gastaron todo el presupuesto que tenían en este montaje de proyectos creo que eso siempre ha sido un talón de Aquiles y ni hablar del tema que te toqué que fue la distribución porque ni siquiera llega hasta allí porque no hay el dinero ni siquiera para la postproducción y además además por otro lado cuando yo hago la analogía entre el al menos instrumental entre el proceso de montaje de proyectos y el proceso de preproducción cinematográfica lo hago porque si uno quiere conversar con un productor en cualquier parte del mundo con una televisión en cualquier parte del mundo con una empresa con un inversionista con un instituto con algún programa internacional tú tienes que ser capaz de haber producido una serie de elementos visuales y o audiovisuales no solamente escritos en papel o no nada más un pitch que convén que puedan convencer a esa persona o a esa empresa de que tu proyecto es portador de tales o cuales atributos porque insisto ese productor ese programa internacional tiene una larguísima cola de gente que está presentándole proyectos en mejores condiciones que lo que lo estoy haciendo yo ¿por qué razón vamos a pensar nosotros tan ufano de que mi proyecto es el mejor del mundo y sin haber hecho demasiado esfuerzo en términos de estándar mundial de los esfuerzos que hay que hacer para montar ese proyecto me van a seleccionar ¿qué significa esta analogía entre la preproducción y el proceso de montaje de proyectos que de pronto yo tengo que poder en mi proceso de montaje de proyectos visitar las localizaciones las locaciones yo tengo que poder hacer un proceso previo temprano aunque luego eso cambie extraordinariamente pero yo tengo que poder partir de unos elementos ciertos y yo tengo que poder construir un presupuesto de producción total de la película que sea lo más cercano a la realidad hay mucha gente que copia presupuestos de otras películas y entonces pone en su proceso de montaje tal o cual presupuesto y esto no es así porque desde luego una película va a variar a otra desde el punto de vista de dónde se rueda de cuáles son las necesidades de la extensión del número de semana que requiere esa película para poder hacerse de la cantidad de gente que forma parte del crew de la cantidad de interiores o de exteriores si esas locaciones están en un mismo país o en otro país en fin hay una inmensa cantidad de elementos que hay que explorar y eso no se hace en la preproducción yo diría que el montaje de proyectos es la preproducción del proceso de preproducción cinematográfica yo creo que esa sería la definición la preproducción real por decirlo vamos a decir es la preproducción macro efectivamente es la preproducción macro que tenemos en la cabeza es como un diseño de producción realmente como el diseño completo de la película en papel con algunas expectativas también y por supuesto lo que nos lleva a la preproducción real que es cuando ya empezamos a esas semanas antes de nuevo en el montaje de proyectos yo tengo que poder llegar a un mood board yo tengo que poder expresar las texturas y los elementos que describen el universo particular del relato que yo quiero convertir en película eso quiere decir que yo de buenas a primeras tengo que hacer procesos de incorporación de mi director de fotografía yo tengo que discutir con mi director de arte yo tengo que poder no es un proceso individual requiere de un proceso de diseño de producción temprana que luego se puede cambiar se puede ajustar como pasa todo en el cine y en buena parte de la vida desde luego pero aquí se requiere hacer de un proceso temprano de esfuerzos lo más cercano a la realidad y no procesos que están luego que resultan ser postizos porque yo preparé facialmente una cantidad de papeles simplemente porque el objetivo era preparar el montaje del proyecto no es montar una cantidad de documentos contratos o cartas avales o cartas de compromiso de los actores o contratos o memodil no es solo eso esto es una parte infinitesimal del desarrollo del proyecto o del proceso de montaje del proyecto proceso de montaje del proyecto es una combinación armónica de múltiples elementos no binarios repito no podemos seguir pensando en montaje de proyectos y mucho menos ahora en un momento cuando se han borrado las difusas fronteras que existían ya entre los géneros cinematográficos ya tú no sabes si una película que estás viendo es ficción o documental o una combinación híbrida de ellos y ya luego cuando tú antes tú leías una película decía comedia ahora tú lo leas y dice comedia drama con tonos hay como una combinación de géneros también porque bueno todo eso ha evolucionado también por supuesto hasta las ideas hasta la forma de presentar alguna película ha ido evolucionando con el tiempo y con los cambios efectivamente lo que quiero decir es que ese proceso no puede ser descubierto en la preproducción este proceso tiene que ser descubierto en los dos tres o cuatro años previos a la realización de la película que es cuando comienza el proceso de montaje porque hay que decirlo es difícil encontrar un proyecto que se pueda montar en menos de dos años como mínimo es un tiempo mínimo en virtud de lo más serio que se pueda hacer para poder dar con 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 las claves íntimas que que me permiten a mí desarrollar la idea que se me ha ocurrido en la mejor película posible de acuerdo a las condiciones que yo pueda enfrentar te pregunto Juan Carlos si hay alguien que sea tan arriesgado como puede ser un director de estos famosos que tenga 20 películas como un caso de bueno no sé Martin Scorsese Oliver Stone para nombrar gente consagrada para darte un ejemplo tú crees que esas personas pueden saltarse ese proyecto de ah no desde luego que sí ah no desde luego desde luego que sí lo hacen porque tienen una película y es totalmente exitosa porque tienen toda una maquinaria detrás bueno bueno sí claro yo siempre me estoy refiriendo en este caso es a nuestro cine de autor de América Latina no solamente en Venezuela esto es una realidad que comparten todas las cinematografías sin excepción sin excepción esto pasa igual en México pasa igual en Argentina pasa igual en España pasa igual en Brasil lo que pasa es que en México en España en Brasil y en Argentina hay unos desarrollos relativos mayores y hay la existencia de un cierto tejido industrial mayor del resto de América Latina o de Iberoamérica y entonces hay algunas compañías o infraestructuras de producción y de servicios a la producción de muy alto nivel que tienen una relación enorme con el mundo y entonces tienen mayores posibilidades de acometer proyectos en mejores condiciones y por otro lado también tienen acceso a recursos públicos y privados sobre todo privados que son constituciones de fondos en forma de fideicomiso a través de la contribución de los ciudadanos cuando van a la sala de cine o las televisiones o lo que fuera al final los administran entes públicos pero no dejan de ser dineros privados no son recursos que vienen de las arcas públicas en el caso de las subvenciones por ejemplo Europa Europa tiene muy buenos mecanismos de subvenciones en cuanto a la cinematografía por ejemplo el caso de España que también tiene bastantes mecanismos aunque para ellos no sea suficiente quizás cuando nosotros nos comparemos a nivel latinoamericano para nosotros es bastante el apoyo que recibe por ejemplo los españoles en cuanto a las subvenciones Flavio Pedota en el Zoom que hicimos del foro de cinematografía de la censura sobre la cinematografía hablaba de que había que él había descubierto 67 instituciones o coproductoras que podían financiar a nivel profesional todas estas producciones y que de las cuales muchas no nos enteramos si a ver en Europa es por oposición digamos a los mecanismos tradicionales de cómo se constituyeron las ayudas al cine desde Francia respecto de la constitución de Hollywood o del primer desarrollo en la costa este de Estados Unidos de lo que hoy conocemos como las mayors siempre se siempre siempre se distinguieron por grandes ayudas subvenciones apoyos a los autores realizadores pero eso también se expresa en la música en la literatura en muchas pero otra vez son muy competidos estos programas hay programas nacionales en los distintos países europeos y hay programas europeos y hay programas de la Unión Europea que son dos cosas distintas y bueno y esos programas dan cabida a las coproducciones con América Latina desde luego que sí pero también eso en el ámbito de la producción pero en el ámbito del desarrollo de proyectos también hay programas europeos y hay programas en los Estados Unidos y hay algún que otro programa más bien en el ámbito formativo en América Latina que dan respaldo a fases particulares del proceso de montaje o desarrollo del proyecto todo eso ayuda ¿no? pero desde luego no reemplaza para nada el esfuerzo y la inversión dineraria o tasable en dinero a través de servicios o de renuncias o de postergación de cobros de honorarios que tengan que hacer los autores y realizadores cuando se embarcan en el desarrollo de un proyecto entonces sea cual sea la vía que se elija la gran cuestión es que todos debemos saber y lo sabemos que es muy complicado hacer una película y es muy complicado desarrollar un proyecto y que conviene establecer alianza eso que tú decías antes ese proceso de soledad en la que al final del camino se encuentra el autor realizador productor de su propio proyecto tiene que dar paso a otro escenario en el cual desde el inicio se comprometan en una alianza más grande que desde luego significará una modificación de la estructura de beneficios de los que se han involucrado más tempranamente en ese proyecto pero al propio tiempo eso es una posibilidad de activar desde el principio mejores posibilidades de que ese proyecto se haga en las mejores condiciones posibles entonces hay que abrir los poros está muy bueno que cada quien tenga su proyecto pero nadie va a poder hacer su película solo y esa película en la fase de montaje de proyectos conviene que hay muchas compañías en Venezuela y fuera de Venezuela de venezolanos o de no venezolanos que se especializan en procesos de montaje de proyectos todo el cine uruguayo que te hacen el trabajo más fácil y te ayudan bueno yo conozco el trabajo también de un productor que se mueve bastante bien que es Rodolfo Coa un productor venezolano y bueno vamos a ir y que tiene amplia experiencia también en conseguir por supuesto estas ayudas de coproducción nacional Juan Carlos vamos a ir cerrando bueno porque tengo miedo de que me saque el Instagram y hay que subir esto a IGTV y yo no tengo el conteo no tengo el reloj así que voy como con la hora en la cabeza y bueno invitarlos antes de cerrar invitarlos por ahí estaba conectado Regulo Pachano que va a moderar la charla siguiente y estaba conectado Miguel Ferrari también uno de los homenajeados de este festival y van a tener esta conversa por el live quiero que nos resumas en unos tips si se puede cuál es aparte de la legalidad de lo que era registrar el proyecto y por supuesto aparte de la creación de la productora algunos otros tips para finalizar el día de hoy que cerremos por supuesto esta mera conversa mira necesitaríamos un par de horas para poder cubrir y hacer ese resumen pero yo sí diría que lo más importante de todo es que todas aquellas personas en Venezuela o fuera de Venezuela que tienen una idea y que la quieren convertir en su película en una película en una realidad deben entender que para que eso se produzca sobre todo los que no tienen experiencia haciéndolo ¿no? o los que no tienen experiencia haciéndolo para poder hacer eso tienen que reconocer que el proceso de montaje del proyecto del desarrollo del proyecto es tan importante incluso más importante que la producción de la película porque sin esto se lesiona la calidad de la producción o incluso se puede abortar desde el principio entonces hay hay un arte y hay una experticia en el montaje de proyectos que yo creo que nos da la posibilidad de combinar por adelantado ¿verdad? de forma adelantada todo lo que va a ocurrir en la película entonces por eso insisto en la analogía de que el proceso de montaje de un proyecto es la pre de la preproducción cinematográfica y si nosotros decimos la voy a llamar así es la primera película de la película es la primera película de la película si nosotros decimos y es una verdad de perogrullo del tamaño de una catedral si nosotros decimos que no hay nada más importante en el proceso de producción de una película que es tu preproducción yo sostengo que no hay nada más importante que la producción de una película en sus tres fases que el proceso de montaje porque el proceso de montaje como proyecto de esa película equivale a la preproducción de la preproducción entonces nada esto era imposible que pudiéramos abarcar temas que tienen que ver con un título tan prometedor y tan enjundioso como montaje de proyectos cinematográficos pero creo que por lo menos hemos tratado algunos temas para generar interés y yo el llamado que quiero hacer a la gente que se ha conectado y que yo sé que mucho porque lo he visto que hay varias personas allí a quienes conozco y sé que tienen proyectos es que no desistan yo participaba contigo en otra reunión previa del foro de censura y toda la cosa yo creo que hay que conectarse con las cosas positivas y las cosas positivas tienen que ver con la creación y con la libertad y con el deseo y con el entusiasmo que tiene mucha gente de hacer sí y por fortuna en torno al festival donde en Trujillo Durán lo que siempre ha habido es buena vibra y hay mucha gente que quiere hacer cine y que lo pueda hacer mi consejo démosle más importancia a la fase de montaje de proyectos asumamos que esto es un maratón y no una carrera de sprint hagamos los duelos de cambio y de ajustes nadie allá afuera está esperando por nuestra grandiosa película o en todo caso tenemos que hacer mérito en la fase de montaje y desarrollo para que la idea que tengamos se convierta en una grandiosa proyecto y que allá afuera se produzca la sinapsis con otra gente que pueda tener la voluntad para convertir esa idea mía en una película en coproducción con otros países bueno saludamos a la directora del departamento audiovisual y también la directora del festival Manuel Trujillo Durán Viviana Márquez que está conectada y bueno la invitación seguramente también es el sentir de todo el equipo del cine club sobre todo en estos tiempos que nos ha tocado vivir creo que es bien importante y como la premisa o como el eslogan de este festival dice el cine se escribe en Maracaibo pues aprovechen este tiempo que han estado en casa precisamente para ir escribiendo si no un guión por lo menos algunas ideas de la película y como recomendaba Juan Carlos asociarse con alguien con la que tengamos afinidad y que pueda con nosotros construir ese guión y posteriormente por supuesto preparar todo lo que es este montaje de proyectos te doy las gracias Juan Carlos quienes quieran comunicarse con Juan Carlos lo pueden hacer a través de su Instagram arroba a punto Juan Carlos Lozada con doble S pueden seguirlo por allí y por supuesto también arroba festival mtd es la cuenta del festival gracias por supuesto a todo el equipo y a Viviana por permitirme estar contigo Juan Carlos esta tarde quiero invitarlos ya en unos minutos descansamos unos segunditos y en unos minutos se conecta Regulo Pachano desde aquí desde el festival mtd para hablar con Miguel Ferrari uno de los homenajeados de esta décima quinta edición luego quiero invitarlos a las cinco de la tarde en Zoom van a hablar sobre un interesante tema sobre todo de ahora cómo promocionar las películas a través de las redes sociales y va a estar a cargo de todo el equipo de FECIB de Gastón Goldman que está también en Buenos Aires Argentina y a las seis vuelve otro live aquí en arroba festival mtv con Zulber Marín y va a estar Armando Cole también que es otro de los homenajeados va a estar conversando otro interesante tema en un live sobre este trabajo de estos cineastas quiero recordarles que el Zoom ustedes tienen que escribirle un DM a arroba festival mtv para que les dé las claves de acceso o pueden escribir un correo audiovisual arroba cultura punto luz punto edu punto ve y bueno todavía faltan muchísimas cosas que van a suceder mañana estén pendientes también de la cuenta porque hoy es un día muy movido y mañana también Juan Carlos ha sido un placer muchísimas gracias por acompañar el placer ha sido todo mío un saludo a toda la gente que ha saludado y que no hay tiempo de decir tus nombres y bueno que sigamos teniendo un buen festival Manuel Trujillo Dura abrazo grande a todos te envío un gran abrazo que viva el cine seguro que sí que viva el cine el cine se escribe en Maracaibo nos vemos en unos minutos en el live un saludo